¿Cuál fue mi error? A ver, por favor, por favor, me estoy volviendo loco. ¿Cuál fue mi error? Ayúdame a pensarlo juntos. Mi ingenuidad, haberle creído a esta chica que me mintió con la edad, ese fue mi error. Voy a hablar con los chicos. Rodrigo no te quiere ver.